Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha visto aquí a la alcaldesa? Nadie. Que la flojera, cuando tú eres un funcionario y te están pagando, es una manera de corrupción. Porque no debes de cobrar si no trabajas. Aquí me trajo a mí de niño a Tecate. Yo sí quiero Tecate. Y necesitamos gente que sí quiera a Tecate. El año pasado, en noviembre, fue a pedir un préstamo al gobierno del estado. Y le prestamos 20 millones de pesos. Para que cubriera gastos indispensables que decía que no podían cubrir. Pues no se pagaron. Y resulta que ahora dice que el dinero se le prestó para pagar aguinaldos. ¿Y nosotros por qué vamos a pagar sus aguinaldos? Es una vergüenza histórica para este pueblo mágico, que lo está terminando como un pueblo trágico. De la prensa, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Por favor, fuerte el aplauso para él. Pues es un privilegio para mí darle la bienvenida al gobernador Jaime Bonilla y a todo su Dream Team, a todo su equipo, que ha venido a cambiar la situación de todo Baja California. En uno de mis artículos comenté que es un gobernador peregrino, porque lo mismo lo vemos en playas de Tijuana, que en Bahía de los Ángeles, en Isla de Cedros, allá en Mexicali, en Los Ejidos, en San Quintín, en San Felipe, en fin, en muchas delegaciones de todos los municipios de Baja California. El gobernador peregrino ha venido a traer, pues, una gran esperanza a todos los bajacalifornianos con este nuevo gobierno de la 4T, pues, del cual estamos nosotros comprometidos como medios de comunicación a dar a conocer todos los logros históricos. El legado que viene a hacer Jaime Bonilla para todos los bajacalifornianos, pues, está a la vista de todos. Todos, solamente aquellos que no quieren darse cuenta, pues, son los que son los retractores. Mas, sin embargo, hemos visto cambios que nunca habían sucedido, y pues los cambios causan a veces molestia entre algunas personas. Mas, sin embargo, por poner un ejemplo con los deudores del agua, pues, son muchos los que durante mucho tiempo estuvieron viviendo sin pagar agua y ganando dinero. Algunos ya han pagado, inclusive han reconocido, pues, que estos tiempos y todos los tiempos hay que formar parte de la sociedad y contribuir con lo que uno puede. Pues, este gobierno del cambio, que, pues, orgullosamente el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener con Jaime Bonilla, puesto que ha cumplido de manera cabal, pues, las instrucciones que este le ha dado, igual que todo su equipo. Lo vemos en estos tiempos tan controversiales, como está auxiliando a la población desde que inició esta pandemia, otorgando despensas a las familias, ayudando a los niños, a los estudiantes, con despensas calientitas ahí, con desayunos, con útiles escolares, con computadoras. En fin, una gran ayuda que ha venido a dar el gobernador Jaime Bonilla a todos los municipios del Estado. Ha realizado grandes obras. Cabe destacar la limpia del canal, allá en la ciudad de Tijuana, que estaba hecha un verdadero cochinero durante mucho tiempo y, sin embargo, ahora puede ser orgulloso no solo de Tijuana, sino de todos los bajacalifornianos. Pero, pues, el gobernador del Estado ha cumplido, como les he dicho, y para mí es un honor decir que la semana pasada escuché escuché que iba a lanzar una iniciativa para ayudar a aquellas personas con capacidades diferentes, que, pues, de alguna manera formamos parte de la sociedad y queremos participar de manera incluyente también, ¿por qué no?, en los trabajos de toda la sociedad. Y, pues, le agradezco yo mucho al gobernador todo lo que ha hecho. Él lo sabe muy bien. Estamos muy agradecidos, yo y mi familia, por todo lo que ha realizado. Y los bajacalifornianos, el amigo de Tecate, Jaime Bonilla, quien solamente dice cuando la gente le da una bendición que con eso se siente más que bien pagado. Pues yo le digo que Dios lo bendiga, señor gobernador, que Dios bendiga a Baja California y que Dios bendiga a Tecate. Bienvenido. Muchísimas gracias al señor Jorge Horta, director de la prensa, el director general. Bien. Mucho gusto, muy buenas tardes a todas, a todos. Con mucha emoción escuché las expresiones del compañero Horta que hace sobre el que él define como el gobernador peregrino. Un concepto muy bonito por cuanto a la capacidad que tiene un peregrino para desplazarse precisamente por la tierra donde lo necesitan. Y se parece mucho también a la definición que nos hacen los viejos maestros de lo que es nuestro movimiento político, del progresismo. Es una filosofía, pues algunos dicen de participación política, pero otros aseguran que es de conducta social. Que el progresismo, más que una forma de pensar, es una forma de actuar, es una manera de vivir. Y los hechos del gobierno del estado, del gobernador, de este equipo de trabajo que ha podido amalgamar con mujeres muy valiosas, no se diga los hombres, de diferentes edades, de todos los sectores sociales e inclusive de orígenes profesionales. Eso es lo que busca nuestro movimiento, que mientras más nos requiera una comunidad, más cerca estemos allí para ayudarla. Eso es el progresismo. Cuando una comunidad, cuando una persona con capacidades diferentes, con alguna enfermedad, con alguna necesidad manifiesta en su hogar, porque perdieron al padre, porque perdieron a la madre, los progresistas deben estar allí cerca para ayudarle. Y esa definición del compañero periodista Horta, me parece que es muy justa para un hombre que si bien ha gozado de una situación económica, pues, cómoda debido a su esfuerzo personal, a la educación rígida y digna que le dieron sus padres, pero que nunca olvidó su compromiso con la base social de donde viene. Que nunca se le olvidó que en su colonia, pues, no había agua. Que nunca se le olvidó que él fugaba en la tierra. Que nunca se le olvidó que a veces, pues, había que comer un poquito menos para que comieran todos. Ese es el progresismo. Y mientras nosotros estemos fincados en la idea de que mientras más nos necesita la gente, ahí tenemos que estar. Mientras más apartada está la comunidad, ahí tenemos que llegar. Seguiremos sin duda siendo progresistas. Yo le agradezco mucho, señor gobernador, que me permita acompañarlo también en este proyecto, como en muchos otros me lo ha permitido. Y también, punto y aparte, quiero decirles a los compañeros de esta comunidad que estamos enterados de lo que ocurre aquí en materia de posesiones, que les sugiero que lleguen al acuerdo con los propietarios. Entiendo que ya murió el titular y hay una albacea. Hay que llegar a un acuerdo. Nosotros hemos recibido algunas propuestas para que, pues, se dé un finiquito y con ese finiquito se salven todas las responsabilidades. Ustedes lo van a negociar con los dueños. Ustedes háganlo. Si nos requieren como árbitros, ahí vamos a estar como árbitros. Que ya nos la sabemos. En cuanto ustedes lleguen a un acuerdo, pues, nada más buscan acá al señor gobernador Peregrino y sin duda, pues, se va a poner a modo con los títulos. Se va a encargar él de que los títulos no les cuesten, entre otras muchos beneficios que este gobierno les puede dar. Gracias, señor gobernador. Gracias a todas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por escuchar el mensaje del secretario de Economía, el licenciado Mario Escobedo Carinal. Fuerte el aplauso, por favor. Con su permiso, señor gobernador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por también sumarme al reconocimiento del personal médico que trabaja y que labora aquí en Baja California. También tanto doctores, enfermeras, enfermeros, el personal del área de servicios de mantenimiento que todos los días salen a jugarse la vida para salvar la vida de los bajacalifornianos. Y particularmente al doctor Pérez Rico que todos los días de las 7 de la mañana a las 10, 11 de la noche que le tienen que dejar su ropa preparada porque no tiene tiempo ni siquiera de escogerla. Muchísimas felicidades, doctor. Y la verdad, con todo cariño. La verdad, la manera apasionada con que el personal médico sale de diario a jugársela por nosotros. Por otro lado, reconocer el mensaje de don Jorge Horta. Tiene perfectamente bien identificado cuál es la política, el comportamiento en términos de trabajo y de entrega y de pasión del gobernador Bonilla, lo que exige a todo su gabinete, a que podamos recorrer todos los rincones del Estado acercándonos a ver qué es lo que la gente requiere. Si ustedes quieren que vayamos a una colonia a hacer alguna jornada, lo único que tienen que decir es nunca han ido, ningún gobernador se ha parado por ahí. Nos prometieron que iban a regresar y no regresaron. Todas esas frases es la motivación que nosotros tenemos para ir y para cumplirle a la gente. Porque nosotros generamos una serie de compromisos en campaña. Y esos compromisos no eran para obtener el voto exclusivamente. Era para que ustedes supieran que cuando llegáramos al gobierno íbamos a cumplir y que las cosas se pueden hacer. Y que el cambio que nosotros anunciamos, el cambio que nosotros ofrecimos y cada uno de los candidatos y compañeros del gobernador Bonilla en Baja California se están cumpliendo. Y tenemos un gran compromiso con ustedes y por eso estamos aquí. Comentarles. Yo soy Mario Escobedo, soy el secretario de Economía, Sustentable y Turismo. Soy el encargado de reactivar la economía del Estado. Quiero decirles que nos estamos portando bien, nos hemos portado bien hasta ahorita. Las cosas en términos de niveles de contagio han estado más o menos controladas. La economía está respondiendo. En Tecate hay números negros en generación de empleos, en captación de inversión extranjera. Hemos generado más de 32.600 empleos en el Estado. Estamos captando más de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera. Las cosas se ven muy bien, pero tenemos que seguirnos cuidando. Sí tenemos que salir a trabajar, sí, pero tenemos que salir, como están ahorita todos ustedes, con cubrebocas, con un gran sentido de responsabilidad. Si vamos a la tienda de la esquina y no nos cuidamos, ¿saben qué va a suceder? Va a haber un brote y van a cerrar la tienda de la esquina. Y a lo mejor ya no nos queda una cuadra. Ahora nos va a quedar a 10 cuadras, a 15 cuadras. Es importante que nos sigamos cuidando y nosotros como gobierno seguir de una manera responsable estarnos reactivando, pero siendo muy cuidadosos de los niveles de contagio que podamos tener. Ya anunció el gobernador Pederrico este tema seguramente en el primer trimestre del año que entra tendremos la vacuna y será otro escenario, pero por lo pronto tenemos que seguirnos cuidando. Comentarles que aquí en el módulo de la Comisión de Estatarios y Servicios Públicos de Tecate no había mucho lugar en este espacio, no tuvimos oportunidad como Secretaría de Economía de poner nuestro módulo, pero ahí está Omar Blancarte. Ahí está Omar Blancarte para escucharnos a ustedes. Para todas esas opciones que ustedes habían previsto, esa ilusión que tenían de poner algún negocio y nadie les había dado la oportunidad, o los gobiernos no habían tenido tiempo ni recursos para hacerlo, aquí estamos en el módulo de la Comisión de Estatarios y Servicios Públicos de Tecate. Preséntense con Omar Blancarte para ver cómo podemos hacer realidad esa ilusión que tuvieron. ¿Tienen algún pequeño negocio que la están viendo mal producto de la pandemia y producto del COVID? Bueno, pues esa es la labor, para eso nos pagan, para eso estamos aquí, para ver cómo junto con ustedes generamos estas oportunidades y puedan desarrollar. Esta administración, una de las características de esta administración y es el ordenamiento que tenemos por parte del gobernador Bonilla, es que tenemos que hacer una administración que genere oportunidades. Y para eso estamos aquí, para generar oportunidades y para junto con ustedes encontrar la forma de que puedan tener ustedes mejores y mayores ingresos. Por otro lado, les quiero decir que también el gobernador nos ha encargado y estamos coordinando toda la parte que tiene que ver con este programa, este decreto que hemos estado esperando para poder importar nuestros autos. ¿Cuántos de ustedes tienen un auto que quieran importar? Levanten la mano. Ha sido un reclamo durante toda la campaña, durante el periodo de transición y el año, casi el año que ya vamos a cumplir de gobierno, donde queremos permitir que ustedes encuentren las facilidades para poder encontrar, encontrar la forma de poder hacer el pago. ¿Por qué? Porque hoy les cuesta 30 mil, 40 mil pesos importar un vehículo que a lo mejor les costó 15 mil o 20 mil pesos. Ha sido prohibitivo, sumamente complejo los papeles, los documentos que nos piden. La propuesta del gobernador Bonilla es que todos y cada uno de ustedes puedan importar su vehículo con un solo pago, que incluye IVA, que incluye el impuesto de importación, que incluye todo, 3 mil 600 pesos. Que con 3 mil 600 pesos ustedes puedan importar su vehículo. ¿Qué va a suceder con este programa? Uno, que los delincuentes ya no van a poder utilizar estos carros, que no se pueden rastrear, ya no lo van a poder utilizar para andar delinquiendo. Y dos, ustedes van a tener la certeza de su inversión, ese recurso familiar que invirtieron en tener un vehículo con el cual llevan a los niños a la escuela, con el cual van a trabajar, ya no estará en peligro de que cualquier autoridad se los pueda quitar, que se los puedan robar, porque ese es otro problema que tenemos. Que los vehículos se los roban y ni siquiera los pueden ir a denunciar, porque les van a preguntar, acréditame que tú eres el propietario, y la mayoría trae unos pink strips, ¿no?, que está al nombre de algún americano que fue el propietario original, y es muy difícil para ustedes poder comprobar que eran propietarios. Entonces, ahí ya tenemos un problema de carácter social. Este programa lo viene empujando fuertemente el gobernador Bonilla, fue parte de su compromiso, ha estado yendo a la Ciudad de México, golpeando escritorios, manifestando Baja California, y ya no puede esperar en materia de autochocolates. No podemos abonarle al tema de seguridad pública, particularmente al tema de homicidios, si no resolvemos el problema de autochocolates. Eso seguramente será una realidad. La semana que entra estaremos regresando a la Ciudad de México, y pronto, este mismo año, estaremos viendo una realidad y vamos a resolver el problema para cientos de miles de familias bajacalifornianas que hoy tienen un vehículo y que lo quieren conducir de manera legal. Muchísimas gracias por escucharme. Síguense cuidando, por favor. Sigamos empujando economía y generando empleos, pero a base de cuidarnos. Que Dios los bendiga. ...del gobernador constitucional de Baja California, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Fuerte el aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí este viernes. Dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni pagaré que no se venza. Habíamos prometido venir. Hemos estado viniendo cada semana a Tecate a atender las necesidades de las colonias. Aquí la famosa coyotera, que tanto nos la pedían en las diferentes jornadas que habíamos desarrollado y va a llegar el momento que vamos a ir. Y pues se nos agotaban los fines de semana. El problema era de que no hay suficientes sábados y domingos para cubrir todas las colonias. Entonces tuvimos que ampliar el terreno de trabajo para incluir los miércoles y los viernes. Porque también en Tijuana hay muchas necesidades. Entonces los miércoles hacemos las jornadas en Tijuana, las hacemos aquí los viernes, el sábado en alguna parte de Ensenada y el domingo en alguna parte de Mexicali. Y esa es la única manera de poder cubrir poco a poco todo el territorio, el estado, lo largo y lo ancho del estado de Baja California. Estamos aquí con mucho gusto. Y ustedes han oído a los que me antecedieron traer sus proyectos, sus programas. Y platicar con ustedes de lo que hace la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura. ¿Qué hace el INDIBI? Porque ven hombres, ven gente, ven burocracia y el típico ciudadano no le llegan los servicios. Nomás dice, ¿qué hace toda esa gente en ese aparato tan grande que como dice el presidente de México, ese elefante reumático que no se mueve? Miren, ahora con lo de la pandemia, pues nos pegó muy duro a todos. Obviamente es una pandemia que vino a afectar nuestra manera de vivir a todos. Nos cambió la rutina. Nos cambió el proceder hasta de cómo saludamos a nuestros hijos. Ya no podemos tener la libertad una cultura como la nuestra que es tan querendona y queremos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ya no podemos. Y ese ha sido psicológicamente un problema muy fuerte para las familias. por eso tantos problemas interfamiliares. Porque ya no podemos expresar el cariño. Y nada más es una de las maneras que nos cambió nuestro proceder. Pero tampoco podemos parar porque si no te mueres de la pandemia te vas a morir de hambre. Tenemos que, a fuerzas, detonar, regenerar a estas empresas también que se quedaron en una vida latente. Entonces, hemos ido reaperturando a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Trabajo para que algunas de las empresas empiecen a reactivar con los protocolos adecuados. O sea, no nada más abrir por abrir. Vas a abrir, pero vas a abrir bajo estas condiciones. Por ejemplo, hace dos días, tres días, se inauguró la Liga de Béisbol Sáquilas de Mexicali. Pues querían abrir el parque porque debe ser un ingreso que tienen. Les dijimos, no puedes. Lo siento, a mí me encanta el béisbol y me encantaría, me invitaron a que tiraran la primera bola y me invitaría a ir. Pero hay otras tareas importantes ahorita y la gente lo requiere. Y hablando de que la gente lo requiere, la gente requiere un gobierno cumplido y no nada más en el nivel federal con el presidente de México, también con el gobierno del Estado y también con el gobierno municipal. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha visto aquí a la alcaldesa? Nadie. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo y no entienden esa palabra. Yo soy alérgico a los flojos. Me causa urticaria. Y yo digo que la flojera, cuando tú eres un funcionario y te están pagando, es una manera de corrupción. Porque no debes de cobrar si no trabajas. ¿A poco a ustedes van a su trabajo y les pagan aunque no hagan nada? Pero, ¿cómo va a venir si andan paradas? Fíjense nada más. La primera autoridad de Tecate anda parada. Pues, ¿qué vamos a hacer? El pueblo pone y el pueblo quita. Se amparan en muchas cosas. En no en justificar sus pues, su falta de presencia con su pueblo por una razón muy importante, porque les van a reclamar. Entonces, están como el pan no iba a las colonias porque la gente pues, nomás la inventaba a la madre. O sea, esa es la realidad. Si no cumples con el pueblo, pues, te van a reclamar. Si no trabajas, te van a reclamar. Si cobras sin trabajar, te van a reclamar. Eso es lo que no quiere que se la reclame. Exactamente. Entonces, la gente está muy informada ahora. Puros paros para no ir a trabajar a la oficina. que porque al hermano lo amenazaron, que porque le pusieron una cartulina, que porque estaba haciendo mucho frío o que estaba haciendo mucho calor. Así es. Es una cosa increíble lo que está pasando en Tecate. De aquí, de aquí era mi abuelo. Aquí vivió mi abuelo muchos años. Aquí me trajo a mí de niño a Tecate. Yo sí quiero Tecate. Y necesitamos gente que sí quiera a Tecate. que le importe la comunidad. A ver, el servicio médico municipal, ¿dónde está? ¿Por qué tengo que traer el servicio médico estatal? No existe el servicio médico. ¿Eh? ¿Dónde están todos los recursos? El año pasado, en noviembre, fue a pedir un préstamo al gobierno del estado. y le prestamos 20 millones de pesos para que cubriera gastos indispensables que decía que no podían cubrir. Pues no se pagaron. Y resulta que ahora dice que el dinero se le prestó para pagar aguinaldos y nosotros ¿por qué vamos a pagar sus aguinaldos? eso lo tiene que pagar el municipio. O sea, manubrear, confundir, pero la gente ya está muy informada. Y el que nada debe, nada teme, ¿para qué andan parados? Los curiosos venía yo como gobernador no salir porque tengo miedo que me detengan. ¿Ya vieron el escándalo que se armó ahí con la policía municipal? 12 patrullas, 15 patrullas, creo que no sé de dónde salieron. No creo que ni Tecate haya tenido tantas patrullas disponibles. Pero ahí estaban rodeando para que no la detuvieran. Es una vergüenza histórica para este pueblo mágico que lo está terminando como un pueblo trágico. ¿Ustedes no votaron por un cambio? ¿Qué no querían que su gobernador viniera junto con sus presidentes municipales a las colonias? ¿Qué no prometimos eso en la campaña? ¿Qué no dijimos? Vamos a ver qué es lo que se necesita de servicios en la comunidad Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín, nuestro nuevo municipio y pronto San Felipe. ¿Qué se necesita? Pues tiene que ir el gobernador y tiene que ir el presidente municipio y los diputados también. Hace un ratito ya estamos dando un reconocimiento a unos maestros de servicio de 30, 35, 40 años de maestros. Un reconocimiento simbólico realmente para los años, para la vocación de un maestro de que entregar su vida a la enseñanza y les comentaba ¿Qué tipo de gobierno buscaba el nuevo magisterio? Un gobierno que les cumpliera. Le estamos cumpliendo. No, secretario, 4, 5, 6 años sin que les pagaran a los maestros le estamos pagando. ¿Por qué les estamos pagando? Porque yo tengo una maquinita de dinero. ¿Eh? O yo estoy poniéndolo de mi bolsa. O le estoy diciendo al secretario oye ponle para pagarle a los maestros. No, nada más ya no dejaron que tocaran los gobiernos las arcas de Hacienda. Es todo. Que el gobierno vigile las arcas. O sea, que ya no roben. Por eso alcanza ahora para computadoras. ¿O a poco creen que esta ya la pagué yo? Lo que pasa es que ya no dejé que se robaran ese dinero que es de los niños. O querían un gobernador que nomás estuviera cortando listones en cenas, en desayunos, en comidas. La típica. ¿Cómo hacen la política? Y luego la foto para que salga en el periódico. Ah, cómo trabaja ese gobernador. ¿Y cuándo lo ven en las colonias? Nunca. Nosotros prometimos ir a las colonias y ver qué es lo que se necesitaba y tratar cuando menos la lucha se le hiciera para resolver los problemas de esa colonia en lo particular. Aquí en la coyotera. Y mucha gente dice, oye, pero pues si tienes los detractores de toda la vida, ¿no? Oye, pero estás haciendo esas reuniones y la gente se puede contaminar, contagiar, se puede enfermar. ¿No les pedimos que se reserve y que se cuide el protocolo? ¿Y por qué no? Eso lo va a usar como excusa para no trabajar. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Dos años en la gobernatura para hacer cien cosas que prometimos en los cinco años. Tenemos que trabajar el triple. En este gobierno no hay tapaderas, ¿eh? Nosotros no somos tapaderas de nadie. Y no me importa si el alcalde o la alcaldesa es de Morena. Si no trabaja, lo voy a decir. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Así es sencillo. Ustedes van a ver la oportunidad cuando vengan las urnas. Ah, no el hecho de porque nada más es de Morena. No, hay que ver qué trabajo hizo. Hay que ver quién es esa persona. Es la única manera. Ah, que me voy a reelegir. Ah, qué bonito. Digo, así era antes. El gobernador encubría a los presidentes municipales. Los presidentes municipales protegían al gobernador y los diputados los protegían a todos y era una cobija grandota. Nosotros no necesitamos que nos anden protegiendo. yo vengo como viene el presidente de México con todo el afán de resolver problemas y sin tener miedo a que me andan amenazando y que ya no puedo ir a tal colonia porque caray es muy peligrosa. por si eres el presidente municipal ¿cómo que no vas a esa colonia? Eso pasó con Tijuana. El presidente municipal no quería ir a las colonias. Nada más en una lista alguien le pasó y le dijo que ya fuiste aquí y que ya fuiste aquí. Ah, ya fui a 800 colonias. por favor, no fue ni a 8 porque no va a la colonia Sánchez Tabuada donde fueron los deslaves porque tiene miedo que le reclamen entonces no van y nosotros pues tenemos que entender que le tenemos que dar la cara a la ciudadanía es que esto ya no puede o no sobre la iniciativa que estoy presentando al congreso del estado donde entre algunas otras cosas yo pretendo que se le dé una pensión a personas con discapacidades diferentes de los 30 hasta los 65 años porque el gobierno federal cubre todo lo demás pero ese rango no lo cubre entonces el señor presidente de México nos está pidiendo que hagamos el esfuerzo dentro del estado reduciendo apretándonos el cinturón y buscando cómo comisionar cierta cantidad de dinero para eso y eso se hizo se acabo de entregar yo la la iniciativa y se está votando este mes que entra se publicará si se vota favorablemente se publicará en diciembre y en enero ya empezarán a recibir las pensiones las personas con discapacidad diferentes de 30 a 65 años entonces este gobierno de Jaime Bonilla este gobierno estatal lo que se ve es lo que es o sea es un gobierno humano que viene con ustedes a establecerse no es un gobierno pagado es un gobierno que sabemos quién es el jefe entendemos eso y el jefe son ustedes y venimos con los módulos para ofrecerle los servicios que el gobierno estatal está pretendiendo darles a ustedes que muchos de ellos ustedes no conocen y no conocen porque siempre se mantienen en un un secreto un sigilio no decir qué es lo que hace para que no le vayan a pedir nada mientras no les pidan todos se lo roban ustedes creen que Baja California es pobre es uno de los estados más ricos de la unión es uno de los estados más ricos tenemos más litorales que cualquier otro estado y eso son recursos tenemos minas tenemos desiertos tenemos montañas tenemos todo pero qué pasa los gobiernos pasados pues no les cobraban a sus cuates los impuestos hace unos minutos el periodista Horta mencionaba el tema del agua hoy hoy a este momento se han cobrado mil doscientos ochenta millones mil doscientos ochenta millones de pesos de agua que no pagaban los grandes empresarios ¿por qué? ¿por qué los dejaban que no pagaran? ¿por qué eran camaradas del gobernador o amigos del presidente o cuñados del secretario? si no fuera porque hemos estado treinta años así todo el estado tuviera agua y drenaje así como se lo digo todo el estado porque tenemos como cuatro mil millones de pesos por cobrar todavía y se amparan así andan amparados como la presidenta municipal porque no quieren pagar pero van a pagar todos entonces miren este es un gobierno humano es un gobierno que cuando yo me vaya yo voltearé y diré hice lo mejor que pude y ustedes van a voltear a verme y van a decir bueno cuando menos trabajó y no nos robó y lo que alcanzó a hacer en dos años es lo que alcanzó ser dos años una persona que trabaja prácticamente veinte horas diarias los siete días de la semana trato de ser lo más eficiente que pueda para poder tener más logros pero hay veces que es prácticamente imposible cubrir todo el territorio pero la lucha se le hace y si tengo que venir a la coyotera otra vez vengo otra vez a la coyotera cuando empezó nuestro gobierno yo prometí durante mi campaña desayunos calientes para todos los niños en escuelas primarias de gobierno y me decían que estaba loco que de donde iba a salir el dinero que estaba yo prometiendo demasiadas cosas lo primerito que hicimos es el primer día de mi gobierno los niños ya tenían desayunos calientes en sus escuelas doscientos noventa mil desayunos el primer mes diarios trescientos diez mil desayunos el segundo mes diario trescientos sesenta y ocho mil desayunos calientes diarios en el tercer mes y luego pues ya saben que pasó nos cayó la pandemia y luego dije ahora que vamos a hacer los niños pues se caen en sus casas pero pues los papás no pueden trabajar y en algunos casos son vulnerables los padres o los abuelos y empezamos a reestructurar la campaña de las despensas entregamos más de dos millones de despensas un programa que todavía sigue pero que fue intenso durante tres meses de ahí se invirtieron los recursos esos recursos que se robaban ahí ahí se pagó y luego viene el ejercicio escolar y decimos y ahora que hacemos secretario no pueden ir un dios a la escuela así como están las cosas que te parece secretario si empezamos un programa de edúcate en tu casa con una computadora pero no nos alcanza para tanto cada computadora nos cuesta cinco mil seis mil siete mil pesos las más baratas tres mil no nos alcanza para tantos niños bueno hay que trabajar con los maestros para que los mismos maestros nos digan a nosotros cuáles son los niños que deben de ser gratificados ah pero no podemos dejar los demás y que hacemos bueno entonces vamos con algunos de esos empresarios que no pagaban agua decirles mira esto es tu oportunidad histórica para que te reivindiques entonces entonces que te parece si me das cien computadoras si si gobernador claro que si no no ahí van las cien computadoras y a ver a la otra empresa que está allá en la esquina que se estaba robando el agua con tomas clandestinas que coopere con 25 computadoras si como no y así es como la venimos haciendo una serie de cooperachas más lo que pone el gobierno del estado y estamos entregando un promedio en cada una de las de las jornadas entre 25 30 computadoras para la gente más necesitada luego se nos acaban las computadoras pero lo que no se nos acaba son los niños entonces viene con una carita de angelitos oye que yo quiero a ver apútenlo este y le hacemos llegar a la computadora pues no nos van a casar bueno pues hay que hablar con esos otros empresarios que no cooperaban y que nos den otras 50 computadoras y eso es lo que tenemos que hacer para salir adelante porque no es fácil darle una computadora pero una computadora un niño tal vez no la iba a tener hasta que tuviera su adolescencia y como iba a estudiar nos tenemos que poner en ese papel yo no vengo de de una familia donde se comía con cucharas de plata o mi madre nos ponía zapetas de seda o sea yo vengo de una colonia la colonia de libertad que por muchos años no tuvo agua ni de drenaje y allí vivimos con una pila y mi padre compraba pipas para que nos fueran y nos llenaran la pila y poder tener agua para para toda la semana uno de diez hermanos no soy de uno dos tres hermanos diez hermanos y nosotros jugábamos en el patio de la casa que no tenía banqueta ahí jugábamos pues obviamente nos asociábamos y mi madre este pues se ponía de malas para no decir más porque pues a bañarnos en la tarde en la noche este con escasez del agua pero uno no sabe cuando es niño los niños no saben si son pobres o son ricos ellos ven a todo el mundo igual son esto cuando llegan ellos a la secundaria y ven que hay una diferencia marcada entre unos niños y otros y es donde dices tú oye este como trae su papá un carro del año tan bonito como se viste diferente pero los niños no saben ellos porque no tienen una computadora ellos nomás saben que no la tienen y nomás saben que su papá le dice que no le alcanza eso es el gobierno debe ser un gobierno humano hoy en la mañana cuando platicaba con los maestros les platicaba y quiero voy a cerrar con este comentario porque es muy importante que ustedes sepan el estado de ánimo del gobernador y de su gabinete les platicaba que durante la campaña del 18 cuando yo estaba yo compitiendo para senador fui a una colonia muy necesitada muy parecida a esta se llama 3 de octubre y estaba con con los niños platicando con las señoras y un niño me jalaba la camisa mía aquí atrás y me decía pues que volteara entonces yo estaba hablando y finalmente le volteé y le pedí que que necesitaba el niño y yo durante la campaña ustedes deben de recordar que yo regalaba gorras y unos botoncitos con la foto del señor presidente y mía entonces los niños les usaban mucho los botones entonces volteé con el niño y le dije que se le ofrecía que se quería una gorrita y me dijo que no y le dije bueno entonces quieres un botoncito de estos y me dijo no y le dije el niño tenía como 6, 7 años que es lo que quieres mi hijo me dijo quiero un zapato no me dijo quiero zapatos quiero un zapato y volteé a verlo al niño y nomás traía un tenis todo desgarrado y el otro su piececito ya con llagas y volteas y dices ¿dónde están los papás? pues trabajando ¿dónde está la mamá? pues en otro trabajo ¿cuándo se perdió la brújula donde ese gobierno humano se preocupaba por sus gentes? ¿dónde se perdió? ¿qué nos pasó en el camino? de que no nos importó nada más que enriquecernos los hombres más ricos del estado son los panistas el otro día me venía platicando el secretario de economía en una región donde fuimos en Rosarito y querían pavimentarla su vida y resulta que no podían pavimentarla porque todos esos terrenos son de los panistas y no quieren firmar para que se pavimente o que no quieren que se les cobre su parte proporcional fíjense nada más en el mundo que vivimos se hicieron se adueñaron de todo el estado no se diga de Tijuana la zona del río los gobernadores del pan ¿dónde está Kiko? ahí está lo llevé al banquillo de los acusados la semana pasada ¿cuándo me han visto ustedes? a un gobernador que llevara al ex gobernador a que diera cuentas ¿cuándo? no pues si todo se trataba de encubrir se trataba de protegerlo porque el que va a venir me tiene que proteger a mí porque le estoy pegando duro a la rapiña esa es la realidad entonces no somos tapadera de nadie si aquí las cosas andan mal se van a declarar como son exactamente y nada de que se pierde el dinero la gente paga sus placas la gente más humilde paga su agua ahí en la CES de Tijuana me toca a mí cuando me doy dos veces a la semana ir y estar con la gente cuando está pagando sus cuentas y ahí en un balconcito ahí despacho no en el centro de gobierno hay que ir donde se necesita y como aquí hay que venir mi oficina es en la banqueta yo atiendo a quien sea entonces veo a la gente así como ustedes pagando sus recibos de agua 150 200 pesos religiosamente y los grandototes esos chacas que no pagaban esos nadie los toca nadie los tocaba y por eso están enojados con Bonilla Bonilla enloqueció está haciendo enojar a los empresarios que barbaridad miren y yo estoy como ustedes les dije ya de que de que de donde vengo de que colonia y ustedes son personas muy dignas dice el presidente de México el mexicano es trabajador y digno talentoso ustedes ya razonan perfectamente a quien quieren y como quieren a sus dirigentes ya sea en su empresa ya sea si son pequeños empresarios que tipo de empresa vas a tener socialmente responsable este gobierno debe de pecar debe de pecar de socialmente responsable eso es lo que ustedes votaron y eso es lo que van a tener con el gobierno de Jaime Bonilla y aquí voy a regresar cada semana a Tecate ustedes van a saber en mis transmisiones en que colonia voy a estar ahí normalmente voy exactamente donde ustedes me invitan por aquí están diciendo que el mirador ya se están apuntando a ver Isaías para que tomes nota fraccionamiento en Mayap fraccionamiento en Mayap ok vamos a vamos a estar aquí cada viernes vamos a cubrir y como se como se mejore el tiempo que ya no este no haya se pase la lluvia vamos a tratar de hacer dos jornadas en el día o sea una temprano y otra más tercita aquí en Tecate para ir cubriendo un poquito más y pedirle a la Secretaria de Infraestructura que nos ayude aquí con los servicios aquí estos módulos son para atención a ustedes por favor vayan al módulo de la Secretaría de Salud va llévense a sus niños a que los atiendan váyanse al DIF para que les den sus apoyos con mucho gusto y mucho cariño y amor se los traemos y vayan a los diferentes módulos para las cosas que ustedes necesiten poderlos atender les doy las gracias por aguantarnos esta tarde y decirles que estamos a sus órdenes en todas partes del Estado gracias muchísimas gracias adiós